Bueno, gracias doctor, que me ha dado oportunidad, sobre todo esa energía positiva, cuando llegué aquí afuera, oía, hay algo grande aquí adentro, y eso me daba esa alegría y ese poder de saber, y yo que soy un practicante de la palabra de Dios, que como decía el doctor Eric, sigo los buenos hombres y los buenos ejemplos, porque Dios está en mi corazón y hoy está con mucho más energía, porque esto es la vida que quiere Jesús, esta es la vida que quiere nuestro Señor, que la gente es buena, que practiquemos en la familia, en el trabajo, en las instituciones.